No puedo dejar de señalar que si hay algo que salió por la ventana no es el fallo de la Corte. Por la ventana lo que pasó es el ingreso de un consejero por una avivada de dividir un bloque, que más tarde o más temprano se hará justicia también ahí y tendrá que volver a salir por donde entró quien no entró por imperio de la ley, sino de una avivada. Yo realmente cuando escuché sus palabras lo sentí algo conmovido por la muerte de argentinos y por los hechos de terrorismo impunes en nuestro país. Tal vez me confundí y no era realmente una emoción genuina. Le pregunto si no siente vergüenza de que no sea el gobierno el que haya detectado, sospechado y denunciado la situación del avión para tratar de evitar que en la Argentina se repitan actos de terrorismo y que vuelvan a morir argentinos, conciudadanos, vecinos en nuestro país. La magistratura comenzando desde el fallo de la Corte Suprema, digamos al que ya vimos como calificó el ministro, calificación que no compartimos. Pero lo importante es que ese fallo en realidad lo que viene a resolver es el vicio, la inconstitucionalidad que se pretendió con la sanción de la ley que luego fue así declarada inconstitucional o los artículos sobre la composición, cuya voluntad es la misma que en reiteradas oportunidades y con otras leyes, algunas de las cuales también fueron declaradas inconstitucionales, pretende el kirchnerismo y otras de las cuales no fueron declaradas inconstitucionales porque hubo una mayoría en la Cámara de Diputados que la frenaron, pero si avanzaran iban a tener el mismo camino. Y eso tiene que ver con esta vocación de vulnerar la independencia del poder judicial. Y mientras siga existiendo una Corte Suprema de Justicia a la Nación Independiente del Poder Político, finalmente el orden republicano va a ser restituido. Por ende, lo mejor sería abandonar la propuesta de seguir insistiendo con leyes que tienen serios vicios de inconstitucionalidad, los cuales mencionó, digamos, al principio el diputado Toneli, pero retomaron muchos de quienes luego manifestaron esto. Así que, lo mejor que podemos hacer es tratar de no buscar una victoria, porque nuevamente se va a encontrar con los anticuerpos republicanos y la Corte nuevamente la declarará inconstitucional. En segundo lugar, no se ha dicho hasta ahora, y yo creo que como miembro del bloque pro y también autoridad de mi partido, no puedo dejar de señalar que si hay algo que salió por la ventana no es el fallo de la Corte. Por la ventana lo que pasó es el ingreso de un consejero por una avivada de dividir un bloque, que más tarde o más temprano se hará justicia también ahí y tendrá que volver a salir por donde entró quien no entró por imperio de la ley, sino de una avivada. En virtud de que la parálisis que les preocupa es la del Consejo de la Magistratura y no les preocupa la propia, señor Ministro, no les preocupa la mora del propio Poder Ejecutivo para resolver la situación de la justicia. También se nos preguntó si no estábamos conmovidos, y esa es la palabra que usted utilizó, Ministro, por el fallo de la Corte. Y la verdad le voy a decir, Ministro, que a nosotros el fallo de la Corte no nos conmueve, pero ya que está tan interesado en saber qué nos conmueve, le voy a decir, a mí me conmueve el avance imparable del narcotráfico en la Argentina. Me conmueve la muerte de bebés en luchas narcos, me conmueve la balacera a una pizzería donde hay familias y me conmueve que frente a una audiencia de narcos en la Argentina haya una balacera en un organismo, en un tribunal de Rosario. Y entonces le pregunto si podría aclararnos por qué estos temas que realmente nos conmueven a nosotros, a los legisladores, pero sobre todo a los ciudadanos, por qué se retiraron los pliegos de los candidatos oportunamente seleccionados para los cargos vacantes de los jueces que tienen que luchar contra este flagero, y me refiero particularmente a las vacantes en la Cámara Federal de Apelaciones, a las A y B y los tres cargos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de Rosario. La verdad que su visita definitivamente debe ser prioritaria para la Vicepresidenta de la Nación, el Presidente de la Nación y todo aquel funcionario que esté buscando la impunidad que podría garantizar un Consejo de la Magistratura adicto. Pero su visita no es prioritaria para la gran mayoría de los argentinos. Sí nosotros quisiéramos que hubieran venido otros ministros, no es su culpa. El Jefe de Gabinete ya se dijo, el Canciller, el Ministro de Seguridad, el Ministro del Interior, para que nos rindieran cuentas sobre la actuación de la Agencia Federal de Inteligencia, de la Dirección Nacional de Policía y Seguridad Aeroportuaria, de la Dirección General de Migraciones, de la Administración Nacional de Aviación Civil y de la Dirección General de Aduana. Algunas de las dependencias a las que se les escapó que estaba volando los cielos argentinos un avión comandado por un iraní sospechado de terrorismo, hoy imputado por la fiscal en Cardona. Una tripulación que triplicaba la necesaria para un vuelo carguero. Un avión que figuraba en la OFAC y a la que YPF, por ejemplo, que sí tuvo en cuenta esto, que no tuvo en cuenta el propio gobierno, no le cargó nafta. A ellos queremos que el oficialismo traiga a rendir cuentas, pero como ellos no van a venir, aprovecho para preguntarle lo que sí está en su órbita y podría responder. Y quiero preguntarle en qué estado se encuentra el registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y sus funciones. Para terminar, la última pregunta que tengo para hacerle, señor Ministro... Haga alguna respecto del Consejo de la Magistratura, diputada. Sí, hice varias, hice varias. Hice varias sobre el Consejo de la Magistratura, la demora, las ternas. Para terminar, mi última pregunta, señor Ministro, es... Usted y yo compartimos, probablemente no lo recuerde, yo sí, porque lo vi presidiendo un acto en nombre del Poder Ejecutivo, la conmemoración de los 20 años del atentado a la Embajada de Israel. Usted fue a presidir ese acto en representación del Poder Ejecutivo, así que usted, como yo, escuchó de boca de la Embajadora Ronen, que hace 20 años los argentinos sabemos la verdad, sabemos que sufrimos un atentado que tiene nombre y apellido. No, eso es lo que dijo la Embajadora Ronen, usted puede no estar de acuerdo, claramente su gobierno puede no estar de acuerdo, pero eso es lo que dijo ella. Y ella dijo que el nombre es Hezbollah y el apellido es Irán. Y ahí le pregunto, señor Ministro, yo realmente cuando escuché sus palabras lo sentí algo conmovido por la muerte de argentinos y por los hechos de terrorismo impunes en nuestro país, tal vez me confundí y no era realmente una emoción genuina, le pregunto si no siente vergüenza de que no sea el gobierno el que haya detectado, sospechado y denunciado la situación del avión para tratar de evitar que en la Argentina se repitan actos de terrorismo y que vuelvan a morir argentinos con ciudadanos vecinos en nuestro país. ¡Suscríbete al canal!